Un reclamo en el campo que tenemos sobre Jorge Ñuberi, que es el lugar donde yo vivo, entre Sarmiento y Colón. Bueno, han tirado ahí todos los desechos que sacaron de cinta, que es escombros, montañas de tierra, montañas de escombros. Creo que lo hicieron para rellenar el terreno. Bueno, está todo bien, ¿no es cierto? Iban a rellenar el terreno, ahí hay un pozo. Pero el problema es que no desparramaron más todo eso y se hizo arriba de las montañas un suzal. Pero no solo eso, sino que al ver las montañas de tierra, la montaña de escombros y todo eso, la gente no ni tira mucha basura. Ayer era impresionante la cantidad de gente que venía y tiraba basura. Aparte, todos los días estamos viendo lo mismo. Ya hicimos el reclamo a la municipalidad. Está bien, no lo hicimos con nota, sino por teléfono, pero hablé con el secretario del señor Burgués, porque Burgués no estaba en ese momento. Hablé con Sebastián Galano. El campo me llama la atención porque antes de que tiraran todo eso, lo mantenían cortando el césped, ¿me entendés? El suyo. O sea que está el tractor que corta, que creo que es contratado privado de la municipalidad. Y hablé con ese señor, ayer lo paré para hablar con ese señor, pero me dijo que él tiene orden de cortar el campo de adelante, no acá atrás. Ahora, también les trae otros problemas. Me comentaban que llegaron a haber ratas, víboras. Sí, ratas, víboras. Los bichos es impresionante. La inseguridad y los bichos es lo que más nos preocupa como vecinos, porque encontramos arañas, encontramos víboras. Por ahora han sido víboras no peligrosas, pero el año pasado hasta Yaragavia. Y yo sé que están ocupados con la inundación, pero este reclamo hace como dos o tres meses que yo vivo haciendo eso. Ahora, también esto que marcabas, ¿no? El tema de la inseguridad. ¿Ha llegado a haber robos en esa zona por los montículos de tierra? Nos vale, porque nos espían de ahí atrás y si alguien viene a tu casa, te roba y se mete ahí, nadie lo encuentra. O sea que ahí nosotros estamos constantemente en peligro. A mí, cuando, si volvemos un poco tarde, el otro día estábamos sentados afuera con mi vecina y nos daba miedo. Mirábamos por el campo y nos metimos adentro, porque en realidad te da miedo toda esa zona. Antes, como tenemos receptores que alumbran el campo, antes por lo menos veíamos a lo lejos si había alguien o sí, pero ahora no. Y ya no sé a quién más reclamar. O sea que no, no. Y los vecinos, como saben que estoy en la vecinal y vivo en la cuadra, vienen todos a decirme, pero yo ya no sé más a quién, ¿no es cierto?, a quién acudir, porque íbamos a venir, íbamos a venir, pero nadie viene a ver lo que es esto. Ahora, ¿les trajo problemas cuando la semana pasada se dio esta gran lluvia, digo, ¿les generó problemas también toda esa tierra y todos esos escombros en el lugar? No. Sí, hubo una laguna allá atrás, se hizo una laguna inmensa y desrebalzaba y caía en la calle, pero como acá tenemos un buen desagüe, el agua salía bien, pero te digo, estaba todo rebalzado porque allá donde están los escombros se hizo una laguna grande y eso desembocaba todo en la calle. Claro. Ahora, ¿les preocupa la aparición de alacranes también? ¿Cómo? Si les preocupa la aparición de alacranes. Sí, sí, más vale. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Escuchaba el otro día que el... Escuchaba por radio que el director del hospital decía cómo prevenir y lo que dicen es que no hay que tener escombros amontonados. Y ahí hay escombros, de tierra, hay de todo. ¿Esperás que a raíz de este reclamo público se ocupen del tema? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que se van a ocupar porque uno acude a ustedes ya cuando está desesperado y siempre dio resultados, ¿no es cierto? O sea, que ustedes siempre que vinieron y hicieron la nota y todo, porque otras veces nos ha pasado, pero con suyos muy altos. Ahora es bajura y escombros y tierra y esas montañas que en realidad la solución es que les parramen todos para que puedan entrar en el tractor o con, no sé, vengan con una máquina, pasen y saquen todo el yuyo y todo eso que está ahí. Usted ha visto las imágenes lo que es. Es terrible, la verdad que es algo muy preocupante.